El presidente ruso Vladimir Putin refuerza los lazos comerciales y económicos con Turquía. Putin se reunió en la ciudad de Sochi, a orillas del Mar Negro, con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. Espera abrir una nueva página en sus relaciones con Moscú. Ambos líderes también hablaron del acuerdo internacional sobre la reanudación de las exportaciones de cereales ucranianos, en el que también participó Turquía, recordemos, y las Naciones Unidas, y que ha permitido la salida de cereales de varios buques del puerto ucraniano de Odessa. Es el segundo encuentro de ambos desde que comenzará la ofensiva rusa en Ucrania en febrero. Turquía, como miembro de la OTAN, espera abrir esa nueva página en las relaciones con Rusia a Andrés Mourensa en Estambul. ¿Es una reunión de amigos, Andrés, o más bien de dos países que saben que se necesitan? Pues un poco ambas cosas. De hecho, la buena sintonía entre Erdogan y Putin es un poco lo que ha permitido que ambos países, que en muchos conflictos apoyan a bandos enfrentados, hablamos de Libia, hablamos del Cáucaso, hablamos de la propia Siria, y en cierto modo también en Ucrania, hayan podido sentarse a la mesa, hayan alcanzado acuerdos para detener combates en los casos de Libia, del Cáucaso, de Siria, y además son dos países que se necesitan. Para Turquía, que se haya en una situación económica muy crítica, el dinero ruso es muy importante, la energía rusa, los turistas rusos y el comercio con Rusia. Por eso es el único miembro de la OTAN que no ha aplicado las sanciones. Pero por otro lado, Turquía cada día es más importante, puesto que es uno de los pocos países de Europa que mantienen todas las conexiones aéreas con ellos, y además es un lugar donde se están relocalizando muchísimas empresas rusas para servir de intermediarios entre sus antiguos proveedores de la Unión Europea y los clientes rusos, de esta manera, saltándose las sanciones de algún modo. Vamos a ver, guerra en Ucrania, transporte de cereales desde el Mar Negro, Siria, fueron los temas más importantes de ese segundo cara a cara tras la invasión rusa-Ucrania. ¿Aspira Turquía a un mayor papel de mediador más allá de ese rol que hemos visto en el acuerdo sobre el desbloqueo de cereales, Andrés? Desde luego, es algo que no oculta el gobierno de Turquía. Turquía, lo dice públicamente, quiere volver a sentar a las partes en guerra a la mesa de negociaciones, tanto Ucrania como Rusia, hemos hablado de la dependencia económica turca de Rusia, pero es que también Ucrania, antes de la guerra, era un socio estratégico, comercialmente estratégico y también militarmente, pues se estaban realizando acuerdos, se habían firmado, de hecho, acuerdos para producir conjuntamente tecnología militar, y Ucrania era un socio, como digo, estratégico. Así que sí, Turquía va a hacer todo lo posible, está haciendo todo lo posible por sentar a la mesa a ambas partes. Otra cosa es que lo consiga. Andrés Mourensa, muchísimas gracias por todas estas informaciones desde Estambul. Buenas noches a vosotros.